¿Qué es la preocupación de las casas? Bueno, en diciembre fueron entregadas las casas. A nosotros nos dieron la llave de nuestras casas. Ahora resulta que todo está atrasado porque nos dijeron a nosotros que era por la empresa, porque subieron los precios y que tienen que arreglar todo eso. El tema es que la preocupación nuestra es que hay gente metida en las casas. Entonces, cuando no está hecho el lecho electrificante no hay nada, como para que puedan usar los baños, por ejemplo, ya una de las compañeras fue a ver las casas, dice que es un asco cómo están. Y gente que no es de acá, encima que no es de Dinahuapi, es de Roca, gente que se trajo el albañil, y están metidos en las casas. Esa es nuestra preocupación. A ver, para que se entienda, ¿están como viviendo en las casas? Están viviendo en las casas. Si vos te fijás, después vas, fíjate que hay gente adentro metida, está en las cortinas, está como si alguien estuviera viviendo dentro. Y están todos los días ahí porque la gente vive ahí, trabaja en Bariloche, pero vive acá. Eso no entendemos. Inicialmente, una de las versiones que se manejaba era que era parte de los operarios, de los obreros que estaban haciendo su tarea aquí, en las casas. ¿Pero qué son, familias las que se ven? Mirá, al principio nos dijeron, el albañil nos dijo, bueno, vamos a empezar por la 1, vamos a meternos en la casa 1, después la vamos a terminar, nos vamos a meter en la 2 y así sucesivamente. Resulta que al principio eran 3, 4 personas, ahora ya hasta la 4 está con gente. O sea, vino mucha gente y no están trabajando en el lugar tampoco. No están haciendo nada. Por lo mismo, porque supuestamente no hay para poder empezar. Así que no sabemos, o sea, él nos da una respuesta, el presidente del IPPB nos da una respuesta. Nos dice que nos tranquilicemos, que tengamos paciencia, pero ya desde diciembre que estamos esperando, hay muchas familias que somos los que alquilamos, ya no tenemos para estar esperando tanto. Y no nos quieren... Por otro lado está la urgencia, pero por otro lado está el peligro real que ustedes sienten que esto esté siendo ocupado. Obviamente, sí, porque ya los vecinos mismos se han quejado de que hay mucha gente ahí metida, que hacen joda, que todo, entonces decimos, no, están ocupando las casas. ¿Por qué nosotros no podemos y ellos sí? O sea, esa es nuestra pregunta también, que no nos dan respuesta. Entonces el IPPB está avisado de esto, o sea, ¿ustedes le acercaron la inquietud? Sí, están todos enterados de lo que pasa, pero el problema nuestro es porque ellos nos dicen tranquilícense, como tipo no llamen a nadie, porque eso se puede ir un poco de las manos, nos estamos ocupando, pero desde diciembre que nos tienen a las vueltas.